Con un culto religioso se le dio el último adiós a los restos de Candelaria Hernández, que en el pasado domingo 29 de octubre perdió la vida cuando fue arrastrada por el río grande de Anamorós, La Unión. Todos resucitarán primero. Liremos nuestro rostro y hagamos la oración al Señor. Muchas personas asistieron al entierro para poder acompañar a la familia de Leonides Bonilla, esposo de la fallecida. Todos ustedes me han acompañado, me han ayudado con la ayuda de Dios. Y yo les doy gracias por eso que han quedado en el río. Les doy gracias por que son lindos, por que se quedaron a decidirse, a ver donde la llava. Y por eso les doy gracias a Dios y a todos mis hermanos, que Dios los cuide, que Dios ande con ellos hermanos. Y agradezco, le digo adiós a mi propia esposa. Señor, me dejó seis hijos y me ha dejado un recuerdo grande. Me ha dejado un recuerdo grande porque me dejó seis hijos, siete hijos. Y el único que tengo aquí solo es uno nomás. Pero todos mis costuelas, Padre Santo, que todos en gloria, Señor. Bendícenos. Bendícenos todos mis hijos, papito lindo, Señor. Bendícenos. Este es mi tiempo, Padre Santo, le doy gracias a mi esposa, los hijos que me dejó, los años que vivimos, 57 años. Estar juntos, gracias al Padre Santo que está en gloria, Señor. Gracias, Jesús. Como símbolo de agradecimiento por la vida de Candelaria, la familia liberó siete palomas blancas. En honor a su encuentro con el Creador. Muchas gracias por su acompañamiento a la familia Hernández que pues ya mi tía ya, ella ya coronó, ganó la carrera y ya nos quedamos nosotros siguiendo la lucha por parte de nuestra prima Candy ella ha mandado siete palomas blancas que se les va a entregar a su hermano, a su papá y a sus hermanos para que las podamos soltar en nombre de todos los hijos allá y pues muchas gracias que el Señor los siga bendiciendo Con edición de Héctor Guevara informó para el noticiero El Zamorano, Jonathan Romero